¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Karu y el día de hoy veremos una de nuestras secciones favoritas que es visitando camps. Estoy súper feliz porque cada vez más personas se animan a enviarme su camp para poder compartirlo con la comunidad y el día de hoy estaremos viendo la maravillosa creación de Fran. Y por cierto, les cuento que Fran juega en PS4 y su nick es Fran-de-la-isla, tal y como está escrito en el título del video por si quieren ganar un nuevo amigo. Y ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! ¡Wow! Lo primero que vemos al llegar es esta fachada robusta de ladrillo que con los cuatro torreones parece todo un fuerte chicos. Me encanta la forma de esta construcción y con ese par de leones a cada lado de la puerta, este camp se ve imponente. Ahora podemos apreciar el diseño lateral y también que fue construido estratégicamente cerca de una fuente de agua para poder colocar los purificadores de agua grandes. Es una construcción muy bien planeada. Y ahora como estamos a punto de entrar a un campamento muy patriótico, Fran quiso ponernos todo muy temático y vestirse él también con el traje de patriota americano. Al parecer, esto se va a poner muy interesante chicos. ¡Miren eso! Incluso Athena está de visita. Ahora sí que aparece una fortaleza con un asaltrón en el interior. Esta es el área musical que está conectada a un bar muy bien equipado y con objetos muy interesantes en exposición. Algo que me gusta mucho del interior de esta construcción es que tiene un concepto abierto y eso permite que el espacio se sienta mucho más amplio a pesar de que el campamento es relativamente pequeño. Aquí podemos ver el área designada a la comandante de Gare, seguida por una pequeña sala de estar. Y debo decir que la decoración me encanta chicos, jamás había visto un campamento tan patriótico. La combinación de colores tiene algo que hace que se te suba la emoción únicamente de verlos. Llegamos al segundo piso y nos recibe una pequeña área de descanso con muchos expositores llenos de las colecciones de Fran. Desde armas, revistas de todo tipo, cabezones y hasta sus peluches. Por esta puerta podemos acceder a la habitación donde vemos incluso más cosas expuestas. Creo que Fran va a tener que contarnos a todo su secreto para poder tener tantas colecciones sin que se le termine el presupuesto. Finalmente subimos al techo donde encontramos una ducha descontaminante, su generador de energía y también sus cultivos. E incluso Fran nos muestra que estos torreones no son solamente por fachada, sino que pueden servir para defender el fuerte en caso de ser necesario. Y bueno chicos, eso sería todo por el videito de hoy. Me encanta el concepto de esta construcción, ya que es muy diferente a todo lo que hemos visto en el canal. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros Fran. Si les ha gustado este video no olviden darle un like, si son nuevos en el refugio no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. También pueden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la cajita de información. Y por supuesto no olviden dejarle todos sus hermosos comentarios a Fran. Si ustedes desean compartir su campamento con la comunidad a través del canal, lo único que necesitan hacer es grabarlo y enviarlo al correo que aparece en la cajita de información. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!